Para hacer la entrega de este lote de medicina en la dirección de aquellos que puedan como médicos y como administradores el tal de uso adentrado, estudiándonos a un centro que más lo necesita. Este es un aporte de la Gobernación y de la Iglesia Católica que a través del Padre Timoteo hemos venido realizando distintos contactos con diferentes instituciones en la dirección de recibir apoyo, sobre todo de medicamentos, en la dirección de ayudar a las autoridades de salud pública y darle una respuesta a la gente que más lo necesita. Igual que tenemos otro lote que tenemos que ir a buscar a la capital y que próximamente también daremos así ayuda de entrega a las autoridades de salud pública. Y como ustedes pueden observar, hay una variedad de medicamentos de diferentes usos que como médicos ellos sabrán entonces cuál es el uso que les darán de acuerdo a su decisión. La actuación deberá el uso adecuado para cada uno de los pacientes que estén necesitados para usar estos materiales que ven a la comunidad de más o menos. Así que esperamos que este gran aporte que nos brinda en este momento también se siga realizando cotidianamente ya que la Gobernación y muchas instituciones pueden ayudar a que muchos pacientes puedan ver la disponibilidad con el consumo de salud pública. Así que agradecemos vitalmente lo que hay en esto para nuestros médicos y para nuestros hospitales. Buenos días y así como dice el doctor Provenciado, pues nosotros como director del hospital le agradecemos que cada uno se va a ayudar a la comunidad de más o menos y además a los seres humanos de la comunidad. Entonces el gobierno, pues nosotros vamos a ayudar a sufrir necesidades a los demás. Eso doy para que quien tenga que tener capacidad de vivir. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites. Acceso sin límites. Gracias por ver el video